No, lo siento, nada. De todas maneras, ¿qué pintan los magos del colegio en un lugar conservado? ¡Aquí para mi cuerpo! ¡Para siempre! ¡Dalos el poderoso! ¡Dalos el cariño! ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Te veía? Vale. Te cubro las espaldas. He prometido portar tu carga. ¿Por qué? ¿Que haces? ¿Por qué? ¿Vale? Vale, si hay cosas sin encantar. Ay, ¿me esperas? Chao. No, 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 no. Cualquier cosa ya sabes. ¡Gracias! 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 ¡Pero hambre con algo! ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual con los demás grandes guerreros? Así vamos a vender. ¿Llegamos a marcar dónde estábamos? No, pero era este. Tú eras y solda, ¿no? ¿Qué te trae al mercado? He venido a comprar comida, Nati. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Te cubro las espaldas. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Muy bien. ¿De qué se trata? ¿Qué necesitas? ¿Aún necesitas que haga algo? Te cubro las esp... Como quieres, Zane. Si lo que quieres es ver... Bueno, de todo un poco. ¿Qué? ¡Feliz mirar! A ver. Preguntar. Preguntar. ¡No! Va a vender De todo Vuelve cuanto quieras, tú, Deep, echa un vistazo ¿Oye? Recuerda ¿Qué? 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 ¿Vené los mejores datos o moriré en el intento? No, nada. Todo está a la vez. Habanorios, vagateras... Esa clase de cosas. Todo esto me lo llevo. Todo esto me lo llevo. Si tuviese aquí un almacén compartido con la casa, vamos. Lo que haría. ¿Lo quieras? Lo que haría. Lo que haría. Vale, puedo venderte estos. Lo que haría. Lo que haría. Lo que haría. Todo está a la venta. Todo. Bueno, de todo un poco. Lo que haría. Lo que haría. Ahora mismo tengo como para comprar lo más caro del juego. Lo que haría. 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 ¡Suscríbete!